de América, respalda Falcote, Pensilvania, alta calidad, al mejor precio. El Deportivo la peinó muy bien, ahora Borges que tiró para Fernández, menos mal que se abrió, le pegó igual a la pelota. Cantera, gol, 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 qué bien le pegó Cantera. Una pelota que no, llegó López, lo superó, quedó para Tomás Fernández, eso, jugó la pelota peinada por Borges, llegó Cantera y por abajo, contra el posto izquierdo a los 26 minutos. Tercera llegada Deportivo Maldonado, la pone bien contra el palo, le pega bien Cantera, un jugador muy experiente, con gran calidad y se pone un acero Deportivo Maldonado, Tato. Se vuelve a repetir lo que yo dije anteriormente, cuando Peñarol ataca, tiene que quedar uno de los dos volantes centrales de Peñarol sobre Cantera y sobre Borges, uno de los defensas, lo están dejando recibir. Entonces, de un ataque de Peñarol salió el mal balance defensivo de Peñarol y se convirtió en gol. No se puede darle espacio a Cantera. Totalmente, porque a Borges le estaba marcando, pero la ganó. Más bajito que López la llegó a peinar y quedó muy solo Fernández, pero Cantera estaba muy solo y remató a su antojo. Si le cortan antes, a ver, si vos pierdes la pelota tus delanteros y vos estás encima, yo soy volante central, estoy encima de Cantera, si no puedo quitársela de entrada, corto la jugada y se termina y se arma el equipo. La pelota a la zona media, trata de marcar Rossi, le ganan, queda para la ubicación de Cotuño, va Cotuño, triangula Deportivo Maldonado, sigue Cotuño, encaró, dejaron para Borges, se mueve bien, la va sacando Peñarol, quiere recuperar Abel Hernández, va Abel al choque, la pierde, la pelota sale por el sector derecho, deriva para Cayetano, toca para Cotuño, toca y toca bien Deportivo Maldonado, recupera Peñarol, vamos, queda para Ramos, pica el Pato Sánchez por la derecha, pelota para el Pato, la baja el Pato, pica Abel, acompaña al Vasco, va con la pelota, el Pato, tiró de zurda. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol el Pato, el Pato esperaba que se perfine para la derecha, pero tiró de zurda, sorprendió al arquero Reyes, y con un gol contra el Palo, pone el empate golazo del Pato, 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 Gancho, Peñarol uno, Deportivo Maldonado uno, el Pato Sánchez, el cisne Sánchez, a los 30 minutos lo empata Peñarol, vamos, Carbonero, estamos uno a uno, notable el Pato, diga Tato. Brillante, tiro de lejísimo de zurda, parecido a como la colocó Cantera en el gol de Deportivo Maldonado, pero este de mucho más lejos y con gran mérito. Tengo miedo de que se haya lastimado en esa jugada. Peñarol, fútbol, a lo Peñarol, Peñarol. Cerro Largo y G. Van a sacar el portero Reyes. Chorizas extra Catibelli, siempre imitados, nunca igualados, Catibelli, es Catibelli. El martes estamos con Peñarol River por Copa Sudamericana, siempre por Del Molino 89.3 FM, y también por nuestro canal de YouTube, la baja bien. El equipo oro y negro, viene la pelota de la Quintana a la derecha, un pase largo, igual llega. Centro, busca Arezzo, cabezón. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Peñarol! ¡Gol de Peñarol! ¡Areso! 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 ¡En Chimichurri del gol! ¡Areso pone a los veinticinco minutos el segundo para el Mancha! ¡Areso! ¡Gana Peñarol Grandes Bordes por la derecha! ¡Y apareció Arezzo! ¡Peñarol 2! ¡Deportivo Maldonado 1! ¡Vamos, Carbonero! ¡Vamos, Tato! Terrible jugada, y una vez más, había que tener paciencia y buscar en forma adecuada a la Quintana. Se dejó a la Quintana, a Cruz, y tenemos un gran definidor. ¡Fútbol! ¡Allo Peñarol! ¡Peñarol! ¡Fútbol! ¡Fútbol! ¡Fútbol!